Es uno de los locales en Cuenca donde cada inicio de año lectivo, padres de familia acuden en busca de zapatos de vestir y zapatos para educación física. Lo que nosotros hemos hecho para este año es mantenernos en los precios de hace dos años, mantener si es posible un poco de promociones y además de ello también haciéndoles combos para que sea más accesible, tomando en cuenta también la situación económica que estamos pasando. Esto luego de que el año pasado, el 2020, no pudieron comercializar sus productos debido a la pandemia que obligó a los estudiantes a quedarse en casa y recibir clases virtuales. Hoy parece que las ventas mejoran, aunque no como se esperaba. Del año anterior a este año es más o menos de un 30, 38% que ha ido mejorando con lo que es virtual o semi-virtual de algunas instituciones. No pasa lo mismo en el local de Don José Ducci, quien se dedica a la venta de prendas de vestir como medias, faldas, pantalones y chompas en la Plaza San Francisco. Se esperaba así vender algo mismo, por lo menos tratar de salir los uniformes que tenemos de años anteriores. Atribuye que al no ser obligatoria la compra de uniformes, la gente no acude. Como en algunas escuelas, si están acudiendo ya presenciales, esperemos este fin de semana, a lo mejor algo mismo se venta, ¿no? En la papelería austral es otro ambiente. Hay movimiento. Fue lo que evidenciamos al ingresar al local situado en el centro de la urbe. Estamos optimistas porque parece que las clases van a iniciar, si no presencial, al menos semi-presencial en la mayoría de establecimientos. Y eso ha hecho que realmente haya una reactivación en cuanto al pedido de útiles escolares, de listas sobre todo. Su propietaria, Judit Mendía, espera una reactivación del 50%, tomando en cuenta que el 2020 fue un año bajo en ventas. Es así que para esta temporada, indica, el precio estimado de una lista completa está en 40 dólares aproximadamente. Las del gobierno estaban, o sea, hay tres opciones. Hay la básica, pero también hay la opción A y la opción B. Y yo creo que la mayoría están optando por casi, casi completa la lista. Al igual que muchos comercios, allí no han incrementado los precios de los productos. Aunque ellos este año asumieron altos costos, señalaron. Liliana Llanes, Unción Televisión.